Olga Moreno vive un gran presente personal. Al cumplirse una semana de la separación inesperada de Marta Riesco y Antonio David Flores, las polémicas no cesan y ya hay varios famosos que se han manifestado de diferentes maneras. Olga Moreno, ex del padre de Rocío Flores, se ha llamado al silencio, al menos sobre este tema. Fue Marta quien anunció en su cuenta de Instagram que la separación de Antonio David Flores era un hecho. Además, apuntó contra Rocío Flores, que cuenta con el prontuario de entrometerse con las relaciones de su padre, tal y como ocurrió cuando la novia de Agustín Etienne también lo dejó. Mientras Marta Riesco y Antonio David deben comenzar sus vidas de nuevo, a costo de dejar de lado lo que más los hacía feliz, Olga Moreno ha dejado claro que su noviazgo con Agustín Etienne marcha de maravillas. De este modo, ni los 20 años junto al exguardia civil la llenan de recuerdos que le hagan extrañar lo vivido. A su vez, no solo Rocío Flores tuvo que ver con el divorcio, sino también Marta Riesco, por lo que lo que le ocurre a la reportera le puede estar aliviando el presente a Olga Moreno. Recientemente, la diseñadora de modas mostró una postal en su cuenta de Instagram que la tiene más feliz que nunca. La foto que es la envidia de Antonio David Olga Moreno no teme en manifestar que es muy feliz junto al que fue representante de Roy el YouTube, mientras el matrimonio seguía latente. La especialista en alta costura posteó en la red social de La Camarita una foto con su pareja y el actor, argentino Machel Brown. Tanto Olga Moreno como Etienne habían estado en una espectacular comida con amigos y presumían de ello. Además, dan una nueva prueba de que la historia de amor que protagonizan está en un gran momento. Lo dicho, amor del bueno y muy buena tarde para todo, escribió.